Vengan, 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 subiendo, Monagrillo, Chitre, la arena, Llano Bonito, vengan. Ahí puesto, ahí puesto, ahí puesto. Todos los de la izquierda son detrás, los de la derecha son de dos, suba, 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 de tres, todo el amor, papá. Chitre, Monagrillo, Llano Bonito. Vamos, 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 es que pasa. Chitre, Monagrillo, Llano Bonito. Ay, papá, no. Suba, copa, suba, suba, suba con confianza, suba con confianza, hermano mío. ¿Qué es lo que es? Buena, 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 ¿qué pasó, mi gente? Hermano mío. ¿Qué pasó, mi brother? Cuéntame, ¿tú estás asumido anteriormente a un Diablo Rojo o esta es la primera vez que estás en un Diablo Rojo? Yo monté Diablo Rojo en cantidades, para ir a la tecnológica, allá en Tucumán, y para la Universidad de Panamá, y de todo, eso no es problema. ¿No te acuerdas de ninguno de esos famosos? El Fantoma. El Fantoma. La musiquita, el reggaetón, el reggaetón, no, haitiano era lo que escuchábamos nosotros en la época. Sí, 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 sí. ¿No pasó la experiencia en una segunda, en Diablo Rojo, me estabas echando un cuento? Sí, el cuatro o cinco días después de la invasión, a mí me llaman para decirme que si podía ir a trabajar por primera vez a la radio, allá en el Chesterfield. Y yo dije, esta es la oportunidad de mi vida. Claro. O sea, yo tenía, para la invasión, tenía, ¿qué? 6, 7, la invasión fue a los 22 años. Y digo, bueno, yo voy. ¿Quién dijo miedo? Todavía se escuchaban los compás. No había buses, yo vivía en el Tuira. Ok. Allá atrás. Y resulta que yo me paro tempranito porque era para allá el día siguiente. Y me monto, digo que me monto, me voy a la parada y espera, y espera, y espera y no pasaba ni un bus. Y lo que pasaban, no paraban porque estaban hasta la tusa lleno de gente. En eso uno se detuvo y el único puesto que había era para meter un pie allá en el estribo del buque. Y yo que agarré ese tubo ahí y un pie y hasta que pude entrar al buque se fue desocupando poco a poco. Poniéndome en manos de Dios, brother, porque si yo me caía de ahí. Si era un padre nuestro. Cuéntame, Álvaro, en tu carrera profesional, ¿cuál fue la cobertura más difícil que tú hayas tenido en tu carrera profesional como reportero en Televichevo Radio? Bueno, yo creo que mi cobertura más difícil fue cuando se dio un accidente aéreo en Darien, que murieron muchas personas. Nosotros tuvimos que irnos para allá, para Darien, para el monte. Y allá fue el camarógrafo Héctor Ramírez, que está vivo, que está muy bien, gracias a Dios, conmigo. Y llegamos allá y era ida sin retorno porque era cobertura hasta que sacaran todos los cadáveres de la selva donde había caído el avión. Nosotros no llegamos al punto donde estaban los cadáveres porque no podíamos llegar, estábamos cerca. Y de regreso venir, nos tocó venir con cadáveres en el helicóptero donde veníamos en Bolsas Negras. Y dormir allá en el cuartelito de la policía, nos picaron los mosquitos hasta en el pelo. Imagínate, en pleno Darien. Pero fue comer el desayuno con el conejo de monte, creo que era puerco de monte, conejo de monte, no sé qué fue lo que comimos, lo que había. Lo que había. Lo que había. Pero fue una experiencia bien difícil para nosotros, que estábamos empezando en esa época y yo la tengo todavía aquí en la mente presente. Álvaro, cuéntame algo. ¿Qué hay de cierto que cuando hay un cambio de gobierno, a ti te cuesta el puesto por el cambio de gobierno de turno que entra y te sacan de la pantalla? No, yo trabajé, yo empecé en el gobierno de Endara a trabajar en televisión, después trabajé en el gobierno de Pérez Valladares, después trabajé en el gobierno de Mireia Moscoso, trabajé en el gobierno de Martín Torrijos, de Ricardo Martinelli, de Juan Carlos Varela. Y yo decido salir, yo personalmente, que hasta un agasajo me hicieron y todos los demás en pantalla, cuando decido yo, luego de hablar con mi familia, salirme de la televisión después de 30 años. ¿No hubo presión? Para que saliera, no. Yo sí sentía demasiado ya el ambiente muy tóxico, muy complicado y ya estaba cansado realmente en ese momento. ¿Estás cerruchando de alguna parte del gobierno adentro? Sí, por supuesto que había cerrucho en cantidad industrial. Pero un acerradero. Pero ya llegó un momento en que digo, es mi salud, es mi familia, es mi tranquilidad. Y gracias a Dios tomo la decisión y me voy, pero yo trabajé hasta este gobierno todavía. ¿Desmontaron campaña, Alba? Ah, no, en cantidad industrial. ¿Qué cosas decían? Me acuerdo del viaje que hicimos a China, por ejemplo. ¡Ay, el viaje a China que le sacan en las redes sociales! Todavía. Y a todo el que lo haga, le digo, esa fue una invitación del gobierno de la República Popular China. ¿Tú crees que yo me atrevería aquí a decir eso? Cuando la embajada pudiera desmentirme. Claro. O el embajador pudiera desmentirme. Bueno, a la gente, a alguien se le ocurrió decir... Sacaba una foto, Flora, también en Brasil. En Brasil. Con Eduardo y una... Que fue, dice, invitado por Odebrecht. ¿Y eso fue? Y fue la cervecería. ¿Tú crees que yo me atrevería a decir aquí... Y Fábrega, andaba con nosotros? ¿Tú crees que yo me atrevería a decir públicamente eso para que me salgan a desmentirme? Entonces, la gente inventa mucho en este país, pero tenemos que vivir con eso. ¿Qué voy a hacer? Hermano, hermano, en las redes sociales. Te has actualizado. Tú sales de la pantalla de televisión y ahora estás full radio y redes sociales. Te has empapado en la película, te la pasas bloqueando gente, hay call center atacando. ¿Cómo te hace para adaptarte a las redes sociales? No es fácil. No es fácil porque tú no sabes contra quién estás enfrentándote del lado de allá. Yo soy Álvaro Alvarado en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Fanpage, en YouTube. En donde sea. En todo. Pero ellos allá son software. Entonces uno no sabe con quién se está enfrentando, pero con el pasar de los días he aprendido que ya para qué bloquear más gente, para qué ponerse a pelear con la gente. Simple y sencillamente yo doy la noticia, doy mi punto de vista y si te gustó bien y si no te gustó, también. Así que vamos para adelante y ahí estoy con miles de seguidores en todas las plataformas de redes sociales. ¿Es una fuente de información que en algún momento cayó en el fake news? Ya desde un tiempo para acá, desde un tiempo para acá, me han hecho un par de jugadas. Una vez me metieron una de un asalto a un banco y me metieron una vaina ahí que era mentira. Pero ya aprendí la lección y hoy antes de subir la muerte de alguien, un asalto a un banco, un accidente de tránsito, siempre tomo el teléfono y llamo directamente a la autoridad para que me confirme y después doy la noticia. O sea, eso me da a mí la fuerza de que cuando tú ves algo en mis redes sociales, dalo por hecho. También tengo un mecanismo de glosa, que eso es muy común en los medios hoy día, de decir, oye, dicen por ahí que Divaque suena duro para tal cosa. Dicen por ahí. Sí, ya eso es tipo glosa. Claro. Eso no es una noticia. Ahí te cubres. Sí, ahí me cubro. Y la mayoría de las veces sale. Pero es un tema de glosear. Claro, claro. Que eso es un género que se está utilizando mucho aquí en Panamá y en otras regiones del mundo. Y la gente tiene que entender qué es una glosa y qué es una noticia. Son dos cosas diferentes. Totalmente diferentes. Álvaro, la entrevista más difícil, más complicada que has tenido en tu carrera como periodista. Tengo que decirlo, claramente lo tengo aquí en mi disco duro, Manuel Antonio Noriega. Yo fui con mi agenda, manual, escrita, con varias preguntas, 20, 20 y pico preguntas. ¿Qué te dio la entrevista? O sea, ¿cómo se dio eso? Yo logré, después de conversaciones con los abogados de Noriega, estuve hablando hasta con gente de la Iglesia Católica que lo visitaban para ver si me podían conseguir esa entrevista. Claro. También me ayudó el abogado Guillermo Cocher y hasta que finalmente se consigue la entrevista. Y el punto acordado para el inicio de la entrevista era pedir perdón. De Noriega. Ok. Pero dentro de... Él quería pedir perdón. Él quería pedir perdón. El acuerdo era ese. Él iba a pedir perdón, pero no había un acuerdo de que yo nada más iba a darle micrófono y la cámara para que él pidiera perdón. Para que él pidiera perdón, ya. No, entonces yo digo, yo voy a prepararme. Y yo quería preguntarle a Noriega de Gallego, de Hugo Espada Fora, de todas las vainas que se dieron aquí en nuestro país, de la invasión, de todas estas vainas. Y Noriega, empezamos la entrevista, muy difícil el arranque. ¿Cómo te sentías ahí? Yo me sentí muy tenso porque yo no conocía a Manuel Antonio Noriega. Nunca había estado, con excepción de una vez que estuve en Francia en un juicio, estuve cerca de él y lo saludé así a corta distancia, pero fue fracción de minutos. Me saludó hasta por mi nombre. Lo que me dijo a mí... Este hombre ve noticias desde donde está. Claro, claro, claro. Entonces, yo estoy con Noriega, comienzo a hablarle antes de la entrevista para ir, como diría, ablandando el ambiente, enfriándolo. Muriendo el terreno. Sí, y las hijas de Noriega que estaban allí, como que pusieron inmediatamente, tiraron un muro, una cerca. Vamos con la entrevista, no mucha conversación. Bueno, vamos con la entrevista, comencé con la entrevista y Noriega comienza a leer un papel que tenía. Y yo, cuando terminó de leer, empiezo a hacer preguntas y Noriega, quiero circuncribirme exclusivamente a lo que yo tenía escrito, que es pedir perdón. Y vuelvo y le meto otra pregunta, y vuelve Noriega y me sale con lo del perdón, y vuelvo y pregunto. Yo sentí que ya no había manera de sacarlo de la decisión que le había tomado. Y fue muy incómodo para mí, porque caramba, tener a ese hombre con tantas cosas que decir y no decir absolutamente nada. O sea, se fue con su secreto. Se fue con su secreto. Y yo me fui decepcionado, defraudado del trabajo, porque yo quería sacarle más. Pero bueno, y esa entrevista ganó premio nacional de prensa. De verdad. Del foro de periodistas ante un jurado internacional. ¿Te gustaría volver a la televisión, Álvaro? Digo, a mí me encanta el periodismo, y lo sigo haciendo, y hacer televisión para mí no me desagradaría, siempre y cuando sea algo que vaya a acorde con lo que yo hago. Claro. No me... Ya tienes otra vida también, ¿no? Ya estás dedicado a tu restaurante también. Ya no tengo que madrugar. Yo cocino, pero no en el restaurante, en mi casa. Y para mis amigos. Es más complicado cocinar un arroz para 200 personas que hacer arroz para 10. Es verdad, es verdad. ¿Cómo es Álvaro Alvarado como papá? ¿Era un papá fregado, estricto, o era un papá chévere, nice, consentidor y complaciente? ¿Quién es el malo de la película en la casa? Álvaro Alvarado. ¿Es el malo? Era. Era. Porque ya mis hijos están grandes, ya trabajan los dos y todo lo demás. Pero, ¿qué pasa? Que yo vengo de una educación tipo militar, donde mi papá tenía la primera y la última palabra. Y él con un silbido afuera de la casa, ya tú sabías que tenía que venir para la casa. Él nos decía a las 9 de la noche en la casa, ¿no? Que hay fiesta, hay reunión de compañeros, cumpleaños de fulano. Bueno, a las 9 de la casa, a las 9 de usted en la casa. Que empiecen más temprano. Entonces, yo me crié en ese mundo de la disciplina, de lo estricto, de la casa temprano. Y yo llegué con la mentalidad de papá a tratar de imponer exactamente lo mismo en un ambiente totalmente diferente. Y mi esposa sí se crió acá en la capital, no con las libertades, porque su papá también era bastante... Estricto. Estricto, pero con otra mentalidad. Y siempre tuvimos algunos conflictos en ese sentido. Y yo siempre, bueno, está bien pues. O ella cedía o cedía yo. O nos íbamos ya cuando llegó la época de los 15 años, de las actividades del cumpleaños de mis hijos. Nos íbamos a dormir a un hotel donde era la fiesta, imagínate. Para que ellos llegaran ahí. Yo creía que yo estaba loco. Ella aguanta. ¡Eh, Chof! ¡Parada, Chof! ¡Parada! Y bueno, pero poco a poco logramos puntos de acuerdo, puntos de consenso. Yo flexibilicé un poco ella también. Y es que así es la pareja, así es la relación donde hay la comunicación. Ok. ¡Parada! ¡Vamos para allá, parada! ¡Vamos! Que hay un reto chévere que vas a hacer ahora, compadre. Gracias. ¡Gracias!